Música 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 Pasaría mi ser uno saturado, para darle mis caricias escondidas Quiero verte en el tiempo, pero sé que es fantasía Por eso sigo contando ninguno su amor desea creer Y hacerte mía Santa Luz, mi lleno de voz El pubis Yo no me fui de ellos sin luz Si pudieras ser el dueño de su recuerdo En las horas de luz mía, hoy Pasaría mi ser uno saturado, para darle mis caricias escondidas Porque seguimos con la diversión Que en la Perú la dice, continúa Y... ¡Ja! Una hora especial para mi novio de Chile Por eso sigo contando algunos para volverte a ver Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía Que le dejo con el amor Que dejo con el amor Que no te quieran amor Que dejo con el amor Por eso nos tienes que vivir Que le dejo con el amor Que no te quieran amor Debo marcharme a mi carita, a una tienda sabiduría Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera también La tienda para vivir de la manera Quiero ser que no le pido